Los integrantes de la familia Campo Salamanca, quienes residen en el Cantón El Niño de San Miguel, fueron las primeras personas en habitar un prototipo de vivienda bioclimática, la cual fue diseñada y construida como parte de una alianza estratégica entre la ONG Habitat para la Humanidad y la Escuela Especializada de Ingeniería de Litca Fepade. Dicho proyecto tiene como objetivo proveer un ambiente más confortable, seguro y estable a la familia Campo Salamanca, quienes antes residían en una vivienda de paredes y techos de lámina y madera. La vivienda posee un diseño que permitirá reducir gastos de electricidad, pues cuenta con iluminación y ventilación naturales, así como un techo verde, que tiene como objetivo disminuir la temperatura de la casa y en el cual se puede sembrar un pequeño huerto o jardín. El nuevo diseño será sometido a investigaciones en cada una de las características bioclimáticas aplicadas para un potencial proyecto de viviendas de este tipo, a fin de mejorar las condiciones de vida de más familias. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.